Richard Mugrave es economista, es bloguero, lo han visto muchas veces de panelista peleándose allí sobre todo con los economistas del Grupo A, podríamos decir, allí, que lo ataca pero él se defiende, y muy bien, así que Mugrave. Mugrave es el presidente de finanzas públicas. En finanzas públicas, sí. Entonces es un tema, es todo un tema. Claro, claro. Porque están los de enfrente que quieren ir a atacar las finanzas públicas para saquear. Claro, y si no, Mugrave le explica que los números tienen que ser con la gente adentro. Así que, lo escuchamos. Me contaste el final de la película. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuando me invitaron, cuando José me invitó, primero le dije que sí. Después le pregunté a qué hora tenían que hablar. Y después, creo que ayer o antes de ayer le pregunté el programa. Y cuando vi que me habían puesto en este panel, bajo el título de comunicación con la gente adentro, dije, opa, yo soy economista, soy bloguero, pero la verdad que yo me dedico a estudiar economía y a opinar de economía. Y en un momento me di cuenta el por qué. Porque justamente lo que ha pasado en estos años de kirchnerismo es que, gracias a las tecnologías, muchos de nosotros que teníamos alguna opinión, dejamos de charlar con nuestros amigos, con nuestros compañeros de militancia, con nuestros compañeros en las unidades básicas, y de repente empezamos a charlar con todo el mundo que tenía acceso a internet. Y, digamos, eso me parece que, para agregar algo distinto a lo que dijo el compañero ingeniero, ese es un mundo central. Yo de comunicación no entiendo, porque no estudié comunicación, la verdad que soy más consumidor que productor. Pero lo que sí les quiero contar es que a mí me pasó algo parecido a lo que decía el ingeniero. Estábamos en el 2007 y yo leía a economistas que escribieron en los diarios y decían, las mismas barrabasadas que decían hoy, pero nadie les salía a contestar. Sobre todo, porque eso es un tema, una nota al pie marginal, pero tiene que ver con lo que dijo hace un rato el Inge, la mayoría de los economistas compañeros, los economistas, si queremos ser más amplios del proyecto nacional, los economistas progresistas, por una cuestión de gustos, no les gusta estudiar impuestos. No saben de impuestos, no se preparan para estudiar impuestos. Y entonces, cuando justamente, ya estábamos en el 2007, después vino el 2008, vino la crisis con el campo, el problema de las retenciones, y lo que nos pasó es que uno veía los diarios en los medios y había una voz única, un coro de economistas que decían todos lo mismo y había poca gente del otro lado. Y entonces, bueno, yo me acuerdo, abrí mi blog y pasó algo fantástico. La repercusión del blog creció mucho más entre los no economistas que entre los economistas. Justamente ¿por qué? Porque lo que de casualidad me salió, no es que ni lo pensé, ni lo planifiqué, ni nada, el blog empezó a ocupar un lugar que estaba libre. Bueno, pasaron muchos años, como dijo el ingeniero, cada uno pensaba que estaba solo en su casa con la computadora y de repente nos dimos cuenta de que éramos muchos y de lo que nos dimos cuenta que teníamos un rol político que cumplir. Porque lo que yo estaba pensando después de que Rubén me pasó el título del panel, que hay una discusión dentro del kirchnerismo respecto de qué es lo que puede hacer un militante en política. Una discusión también chicanera, propia de las discusiones internas que se dan con los amigos, donde es muy común que se bardee a la gente que milita en Internet. diría, nada, pero vos estás ahí todo el día sin todo el computadorita, escribiendo, vení al bar. Y lo que yo me doy cuenta es que, así como decía el ingeniero, y en las elecciones uno tiene que juntar todos los votos para ganar, porque lo más importante primero es ganar, en la militancia uno no puede decir esto sí, esto no. Hay que hacer todo, sobre todo porque por suerte el país que hoy tenemos en el 2015 no es el mismo país que teníamos en el 2003. En el 2003 había un montón de compañeros que estaban en una situación económicamente muy precaria y que entonces que la militancia, que la primera acción militante sea ir a ayudar a esos compañeros era lo más importante. Hoy, después de, bueno, no les voy a contar todo lo que hizo el gobierno kirchnerista, esa situación cambió. Pero lo que no cambió en términos comunicacionales es que, si bien el kirchnerismo logró un logro fundamental que es, ya nadie cree lo que dicen los medios. Ya todos saben que los medios tienen intereses y en todo caso lo que hacen los antikirchneristas es consumir clarín para divertirse y para encontrar argumentos para bardearnos a nosotros los kirchneristas, pero no les creen. Lo que falta es generar más contenidos comunicacionales propios en el sentido de, así como en el debate de la 125, nosotros, los economistas kirchneristas, blogueros, porque éramos blogueros, sí, patrullas solitarias, empezamos a apuntarnos y empezamos a tener repercusión porque éramos usinas que generaban argumentos para ese debate. Esa pelea es continua, no para nunca. O sea, en el 2009 fue la 125, esta semana el ministro Kicillof anunció reformas, modificaciones en el impuesto a las ganancias, o sea, constantemente hay temas que se debaten y constantemente uno agarra... Hoy un amigo mío me dice ¿Viste lo que escribió Ismael Bermúdez en Clarín sobre las ganancias? Súper kirchnerista, mi amigo. Y yo le digo, sí, es una pelotudez. Y me dice, no, no, pero los números que dice están bien. Y yo, sí, sí, pero mirá el final. O sea, en el final, Bermúdez decía, en síntesis, aquellos trabajadores que se ven beneficiados por esta rebaja van a verse perjudicados cuando les aumenten el salario. ¿Por qué? Porque obviamente la decisión que tomó el gobierno la tomó hoy antes de que se den las paritarias. No va a esperar, el gobierno no va a esperar que cierren todas las paritarias para hacer la modificación. Pero lo que yo quiero plantear es que mi amigo, súper kirchnerista, súper... Además, que se dedica, es periodista, se dedica a la comunicación. O sea, entiende, entiende el juego. Lo que le falta, como nos falta a todos, que no somos especialistas en todos los temas, los datos duros. Entonces, a mí me parece que, así como en su momento, los blogs cumplieron un rol, de hecho no, los blogs siguen, tienen que seguir cumpliendo el rol. O sea, esta cosa de que nosotros mismos, entre nosotros nos decimos, ah, los blogs ya fueron. No, mentira. El lugar de la discusión política hoy, comunicacional, se da en las redes y lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es seguir generando contenido para que el resto de los compañeros lo puedan aprovechar. porque lamentablemente la avalancha de contenidos que a uno... que cualquier persona recibe con solamente prender la radio, prender la computadora... El otro día les contaba, en una discusión con unos compañeros, mi hermana... Bueno, yo tengo tres hermanas, tres hermanos. Una de mis hermanas escucha radio todo el día y escucha radio Mitre. De poco no tiene que votar, me pregunta a mí, pero escucha radio Mitre. Entonces yo hablo con ella y el otro día le dice, che, Ricardo, ¿viste lo que hizo Timerman? Y yo le digo, sí. Y le digo, Rita, ¿vos te acordás, vos te acordás la primera conferencia de prensa cuando Timerman se juntó con las autoridades de la AMIA, la DAIA y los familiares y todos apoyaron la gestión de Cristina y de Timerman con la firma de Murandum? No, me dice. Claro, ella no ve 6, 7, 8. Entonces, en 6, 7, 8 todas las semanas te lo pasan, pero ella no lo ve. Entonces, no alcanza con lo que estamos haciendo en términos comunicacionales para ganar la batalla cultural. nosotros lo que hicimos fue enseñarle a la gente que la gente entienda, ya lo sabía, pero ahora no lo pueden negar, que los medios, como dijo hace un rato Néstor, es nuestro principal adversario político y juegan ese juego. El problema es que los vacíos, como dicen las leyes de la física, en política pasan lo mismo, se llenan. Entonces, si nosotros no generamos contenido que compita contra los contenidos que generan los medios hegemónicos, por más que digamos Clarín miente, no alcanza. Nosotros tenemos que decir Clarín miente, miente por esto, por esto, por esto y por esto. Y se lo tenemos que decir a todos nuestros amigos, a todos nuestros compañeros, a todos nuestros amigos militantes y a todo el mundo. Y la mejor forma, por lo menos hasta ahora, de hacer eso es aprovechar Internet. Nada, no quiero hablar más porque si no mis amigos van a dejar de ser mis amigos. Muchas gracias.